Hola a todos y bienvenidos a Jura Super Scrap pues hoy os traigo el vídeo más esperado creo yo que es el haul de noviembre donde entran las compritas que hice en el Black Friday y la verdad es que me he vuelto un poco loca porque necesitaba comprar bastantes cosas para lo que es el diario de Navidad así que bueno he aprovechado y he comprado varios papeles y tal y bueno algunas cositas extra os voy a enseñar primero de todo lo que recibí de Rita Rita y como sabéis Rita Rita trabaja con la marca Mama Elephant de los sellos que a mi tanto me gusta y pues me he comprado esta monada de sellos de los Yetis la verdad es que bueno más monos no pueden ser y los dais a conjunto porque bueno ya veis que tiene cositas muy pequeñitas como los árboles, las nubes el muñequito este de nieve también es súper mono y pequeñito y para recortarlo sería pues estaría cuatro años así que decidí también comprarme los dais y bueno de Rita Rita era solo eso y os voy a enseñar las compritas que he hecho en App & Scrap no tenía la idea de comprar en App & Scrap pero bueno mi tienda de arte no sé por qué pero la página no funcionaba o al menos en mi ordenador no me funcionaba desde que pusieron lo del Black Friday contacté con ellos, me dijeron que paciencia y aún estoy esperando así que pues no les compré a ellos directamente me fui a App & Scrap y me he comprado estas tres Distress Oxide la de color rojito una rosa pero que es bastante fuerte y esta que es Cricket Pistacho pero deja tipo mint el color mint y después ya todo lo que he cogido son papeles de Navidad totalmente hechos para el diario de Navidad de este año y bueno lo primero una cartulina papel craft normal que me encanta combinarla con lo que es el pad de 6x6 de Snow & Cocoa digo de Falala, de Snow & Cocoa no y bueno y estos papeles son todos de la colección Merry Merry de Pebbles que la verdad me ha gustado muchísimo y los diseños que tiene son bastante tradicionales pero no sé tienen ese toque diferente estas flores me parecen una monada que tiene el papel tiene piñas y diferentes tipos de flores no sé me gusta bastante y por detrás son básicos que también se aprovechan muchísimo este que me encanta no sé si es porque el blanco con el craft es una combinación que me gusta mucho o qué pero bueno me gusta esta no tanto pero bueno lo utilizaré más por la cara delantera y este que es una pasada para la típica cena o comida de Navidad es perfecto y por detrás así y esto es todo de Apanescraft y bueno os voy a enseñar otro pedido que hice aquí Midori he hecho varios y ahora os contaré por qué resulta que yo un día a las 7 de la mañana el primer día que hicieron las ofertas del Black Friday pues me hice un pedido y ese pedido no me ha llegado no me ha llegado a venir nunca a mi casa y resulta que por equivocación de ellos como tenían un montón de pedidos se lo enlazaron a otra persona y esa persona no ha notificado que tenía un pedido que no era suyo entonces se ha quedado pues material gratis básicamente entonces pues yo a ver estoy muy contenta con la atención al cliente de Kimidori la verdad es que creo que ninguna tienda es igual que ella frente a lo de la asistencia al cliente pero tengo que decir que lo que me dio más rabia es que esa persona no lo notificó a ver yo a mí me llega un paquete enorme de Kimidori y sintiéndolo mucho me tengo que joder así diciéndolo mal y tengo que notificarlo no me lo voy a quedar gratis porque imaginaos que yo lo que tenía en ese paquete fueran los papeles de un taller y me hacían falta para esa semana yo me hubiera quedado o sea muerta pero bueno al final ellos me lo reenviaron no todo porque tenían tres cositas que yo pedí y las tenían agotadas entonces no me las han podido mandar pero bueno me han devuelto el dinero de lo que no me han podido mandar y todo súper rápido y tal que por esa parte estoy contenta pero bueno ya sabéis que no es agradable que a nadie le pase esto pero bueno voy a enseñaros ya esto si no el vídeo se hará demasiado extenso y bueno como ya estáis viendo he pedido bastantes cositas os cuento he cogido estos tres twines que la verdad yo lo utilizo muchísimo para los tags y los he cogido los tres gruesitos en color mint en verde así más pistacho y en rosa los enamel dots de mintopía estos que son el modelo spring el de primavera que son los colores que más utilizo un recambio para este pegamento tipo tipex vale yo lo llamo así que es bastante cómodo y como voy a pegar un montón de adornos en el diario de navidad pues seguro que me viene genial cintas de doble cara esta que es bastante gruesa que estaba muy rebajada y esta que es de confoam que es en efecto 3D bueno los dos regalitos de los dos pedidos que hice que es la palabrita feliz navidad vale otra palabrita de madera de mintopía de navidad también que seguro que va directa a la portada de mi December Daily estas pegatinas de Lora Bailora que me encantan son de Arre Christmas la colección de navidad seguro que ya la habéis visto y las tendréis cansadas de ver incluso pero bueno a mi me encantan y bueno también me vino de regalo estos dos bolis vale son de DCWW y son súper monos y la verdad es que escriben súper bien y los puedes utilizar de llavero y no sé es un detallito que me ha gustado mucho detrás de todo este rollo de los envíos y tal esto lo voy a dejar para luego voy a enseñaros los papeles que me cogí de la colección Snow and Cocoa he repetido con este que me encanta este rosa y por aquí tiene tipo copos de nieve así en triángulos en blanco y negro y estos ya son de la colección Falala que es la de este año que seguro que también estáis cansados debería estos papeles pero es que son preciosos y bueno me compré también dos cartulinas básicas una rosa y otro en un tono así más rojito que combinan perfectamente con la colección y como estrella del pedido que hice pues tengo el pack de Carrusel que lo encontré en la campaña que hicieron solo un día porque se colgó la web pero bueno compré el pack de Carrusel por 43 céntimos sí 43 céntimos todo el pack que vienen 36 papeles y bueno deciros que no me mataba la colección porque yo no sé dónde utilizar por ejemplo las cebras que tenían por ahí un papel de cebras o por ejemplo hay otro que mira este sí que es bonito me parece muy chulo pero por ejemplo este me costaría utilizarlo en algún proyecto a no ser que sea totalmente de temática de circo al igual que este entonces pues no me lo decidí a comprar pero ya que lo encontré por 43 céntimos dije este se viene conmigo pero enseguida y como lleva glitter y tal pues seguramente algunas páginas también las utilizaré en navidad y bueno este es otro pedido el que voy a enseñaros ahora que me acaba de llegar así que os voy a enseñar enseguida y bueno es este como ya os he dicho otro regalito que era la maderita de feliz navidad y vamos a abrirlo y bueno son poquitas poquitas cosas pero las últimas distres que me faltaban así para las los colores más principales que yo son los que más utilizo son la azul y la amarilla vale son distres oxide me he pedido que por fin estaban en stock los daicas de lora by lora vienen un montón la verdad y me han dicho que estos han mejorado la calidad así que perfecto y bueno como joya de la corona se ha caído algo como joya de la corona este álbum que es precioso que es el que voy a utilizar para mi December Daily que ya estamos en diciembre así que ya voy retrasada tendré que ponerme a tope y espero que poder haceros unas paginitas vale ya lleva unas fundas incorporadas en el álbum vamos a abrirlo bien ya sabéis que a mi el dorado pues me encanta y pues no podía faltar una navidad con mucho brilli brilli y bueno como decía lleva ya sus funditas que me van a venir genial y bueno es de cuatro anillas cosa que no sabía pensaba que sería de dos pero bueno será un poco más complicado hacer los agujeros de todas las páginas pero bueno yo me adapto enseguida a todo me encanta es precioso la verdad y bueno como decía voy a haceros vídeos de mis páginas de December Daily si os gusta la idea dadle al like vale para que yo me entere de que tenéis ganas de ver como hago mi December Daily y nada más espero que os guste muchísimo este haul ya sabéis si tenéis alguna duda o lo que sea decídmelo en los comentarios y os espero a todos en mis redes sociales como Julia Super Scrap tanto en Facebook como en Instagram que es cuando que es donde estoy más activa y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós y y y y y y y y